El zorro se ensució La foca lo quiere bañar, la foca lo quiere bañar El zorro se escapa y la mona viene a ayudar La mona lo quiere bañar, la mona lo quiere bañar El zorro se escapa y el mono viene a ayudar El mono lo quiere bañar, el mono lo quiere bañar El zorro se escapa y el pingüino viene a ayudar El pingüino lo quiere bañar, el pingüino lo quiere bañar El zorro se escapa y el canguro viene a ayudar El canguro lo quiere bañar, el canguro lo quiere bañar El zorro se escapa y el oso viene a ayudar El oso lo quiere bañar, el oso lo quiere bañar El zorro se escapa y el hurón viene a ayudar El hurón lo quiere bañar, el hurón lo quiere bañar El zorro se escapa y el león viene a ayudar El león lo quiere bañar, el león lo quiere atrapar El zorro parece asustado, todos creen que lo atraparon La jirafa, la pata y la foca, la mona, el mono, el pingüino El canguro, el oso y el hurón no pudieron bañar al zorro El león sorprendido quedó, porque también se le escapó Y el zorro feliz se burló, porque nunca se bañó Las ruedas del autobús girando van, girando van Girando van las ruedas del autobús, girando van por la ciudad La bocina del autobús hace pipipi, pipipi, pipipi La bocina del autobús hace pipipi, pipipi por la ciudad El chofer del autobús canta la 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 El chofer del autobús canta la 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 Por la ciudad La lluvia salpica y hace plim 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 La lluvia salpica y hace plim 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 Por la ciudad El limpia parabrisas hace chip 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 El limpia parabrisas hace chip 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 por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad ¡Vamos a la plaza! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Diviértanse! ¡Hola amigos! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Pero qué mal olor! ¡Yo no fui! ¡Yo tampoco! ¡Hasta luego amigos! ¡Nos vemos! ¡Hola y adiós Tamito! ¡Sí! ¡Hola! ¡Digo adiós olor! ¡Digo adiós Tufín! ¡Hola Lalo! ¡Gracias Lalo! ¡Adiós Lalo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Digo hasta luego! ¡Qué olor! ¡Soy veloz! ¡Soy genial! ¡Jaja! ¡Síganme mosquitas! ¡Hola Tamito! A ver esa garganta ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Pero qué olor! ¡Es Tufín en su skate! ¡Ajá! ¡Me lo imaginaba! ¡Impecable Dante! ¡Pero otra vez ese olor! ¡Es Tufín! ¡Ajá! ¿Y dónde se habrá metido Tufín? ¡Oh Tufín! ¡Te está buscando Mario por ese olor! ¿A mí? ¡Qué olor! ¡Este olor! ¡Mmm! ¡No sé de qué me hablas! ¡Pero mejor me voy! ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Todos juntos en la plaza! ¡Ahora sí! ¡A lavarse las manos! ¡Sí! ¡Nos vamos a volver a ensuciar! ¡Uy Nona! La higiene es importante para no contagiarse enfermedades ¡Muy bien! ¡Todos con las manos limpitas! Y hablando de limpieza, ¿lo vieron a Tufín por casualidad? ¡No lo veo! ¡Pero lo vuelo! ¡Ahí viene! ¡Tufín! ¡Ven aquí un momento! ¡Oh oh! ¡Yo de aquí mejor me voy! ¡Qué olor tiene a Tufín! ¡Uf! ¡Acérquense! Tengo un plan para terminar con el mal olor de Tufín ¡Sí! ¡Esto ya huele bien! ¡Y va a oler mucho mejor! ¡Jejeje! ¡Aquí algo huele mal! ¡Ah no! ¡Soy yo! ¡A divertirse! ¡Bravo Tufín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A toda velocidad Tufín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡Más veloz Tufín! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Hago lo que puedo! ¡Oh no! ¡Es una trampa! ¡No pueden conmigo! ¡Soy muy bueno! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Y muy limpio también! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola amigos y amigas! ¡Miren! ¡Tengo mi álbum de figuritas! ¿Me ayudan a completarlo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Abre! 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 Veamos cuál debemos pegar en esta silueta. ¿Será esta? ¡No! ¿Y qué tal esta? ¡Sí! ¡Bien hecho amigos! ¡Es el cocodrilo Dante! Ese es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Ese es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Ese es el baile del cocodrilo. ¡Sigamos pegando figuritas! ¡Miren amigos! ¡Tenemos más figuritas por pegar! ¡Abre! 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 ¡Miren cuántas figuritas! ¡Bien! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! Veamos cuál debemos pegar en esta silueta. ¿Será esta? ¡No! ¡Oh! ¿Y qué tal esta? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Es el león Leo! ¡Pero el león es bueno! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Pero el león es bueno! ¡El león! ¡Sigamos pegando figuritas! ¡Miren amigos! ¡Tenemos más figuritas por pegar! ¡Abre! 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 ¡Miren cuántas figuritas! ¡Bien! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! Veamos cuál debemos pegar en esta silueta. ¿Será esta? ¡No! ¡Ajá! ¿Y qué tal esta? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Es el hipopótamo Tamito! Tamito, Tamito, el hipopótamo Tamito, está aprendiendo a nadar. Con mucho cuidado, practica en un chantí. ¡Qué divertidas son las figuritas, ¿verdad? Gracias por jugar conmigo, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, amiguitos! Hoy Dante no puede jugar porque se siente enfermo. ¡No! ¡Llamemos al tío Mario para que nos ayude a curarlo! ¡Tío Mario Veterinario! ¡Oh, amigo! No te sientes bien, ¿cierto? Mario, el veterinario, nos ayudará a curarte. Para lograrlo, hay que alimentarse bien. ¡Sí! Dante, ¿te gustarían palomitas de maíz? ¿Y qué tal una bebida de pera? Amigos, ¿saben cuál de estas frutas es una pera? ¡Aquella es! ¿Te gustaría un chocolate? ¿Y qué tal un plato bien sabroso y caliente? Amigos, ¿pueden decirme cuál es el plato caliente? ¡Aquella es! ¿Quieres jugar al voley? Tal vez prefieres un baño caliente, ¿no es cierto? ¿Quieres llevar algún juguete? ¿Podrían decirme cuál de estos es un osito de juguete? ¡Ese! ¡Maravilloso! ¡Qué buenos son los amigos que te cuidan! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ay, miren! ¡Ya se siente mejor! Recuerden, cuando nos sentimos enfermos, hay que descansar y alimentarse bien para recuperar energías y seguir jugando. ¡Bravo! ¡No! ¡No! Juguemos en el sol mientras Mario no está Juguemos en el sol mientras Mario no está Hacemos una ronda y giramos en el lugar Corremos a escondernos mientras Mario no está ¿Mario está? ¡Estoy bañando al zorro Tufín! Juguemos en el sol mientras Mario no está Juguemos en el sol mientras Mario no está Hacemos una ronda y giramos en el lugar Corremos a escondernos mientras Mario no está ¡Mario está! ¡Estoy curando la pata de Leo el león! Juguemos en el sol mientras Mario no está Juguemos en el sol mientras Mario no está Hacemos una ronda y giramos en el lugar Corremos a escondernos mientras Mario no está Juguemos en el sol 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 mientras mientras Mario no está Juguemos en el sol 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 mientras Mario no está ¡Ah! Rita, la jirafita Banditas finas, cuello largo, dulce y bonita Rita, la jirafita Piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Buscando amigos va por el bosque Rita es muy alta y exploradora Va por lugares desconocidos Comiendo hojitas, fresas y moras Cuando camina con elegancia Los pajaritos desde sus nidos La ven a Rita y muy contentos Le van cantando su pío pío Rita, la jirafita Banditas finas, cuello largo, dulce y bonita Rita, la jirafita Piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Medente inteligente, muy respetuosa, muy maternal Que todos quieren jugar con Rita porque ella trae felicidad De noche mira hacia las estrellas durante el día en el manantial Se baña siempre en agua fresquita para el bosque se va a jugar Rita, la jirafita, patitas finas, cuellito largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas con la cortita Rita, la jirafita, patitas finas, cuellito largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas con la cortita ¡Qué linda mañana! Vamos a jugar El sol está radiante, nos va a acompañar Jugamos sí, jugamos ya El oso panda empieza a contar y a buscar El cocodrilo se esconde tras un árbol Y el oso está buscando detrás de un banco Acá no está ¿Y dónde está? El cocodrilo está contento ¡No me va a encontrar! El oso busca a su amiga patita Y ella está escondida Debajo de la silla Acá no está ¿Y dónde está? La pata está contenta ¡No me va a encontrar! Están los monitos Muy altos escondidos Y el oso fue a buscarlos Cree que están dormidos Acá no están ¿Y dónde están? Se ríen muy contentos No nos va a encontrar El elefante se esconde por las rocas Y el oso está buscando detrás de unas rosas Acá no está ¿Y dónde está? Sonríe el elefante ¡No me va a encontrar! La jirafa también se escondió Y el oso está buscando detrás de un sillón Acá no está ¿Y dónde está? Se pone muy contenta ¡No me va a encontrar! El león está escondido detrás del buzón Y el oso está buscando dentro de un cajón Acá no está ¿Y dónde está? El león se ríe mucho ¡No me va a encontrar! El oso está buscando y se pone a pensar El zorro huele feo Lo voy a encontrar Acá sí está ¡Acá lo encontré! Perdió el zorro travieso ¡Ahora busca él! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa piedra! ¡Ahhh! Un día de calor ¿Saben lo que pasó? Todo estaba muy bien Y se tropezó el hurón Todo estaba muy bien Y se tropezó el hurón Y ahí llegó el león Y un poco se asustó Y no supo qué hacer Cuando tropezó el hurón Y no supo qué hacer Cuando tropezó el hurón La 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 El elefante Blas No quiso ni mirar Se tapó los ojitos Y dio un salto para atrás Se tapó los ojitos Y dio un salto para atrás Y ahí viene la patita Quiere contarle un cuento Pero qué mala suerte Al cuento se lo llevo el viento Pero qué mala suerte Al cuento se lo llevo el viento La 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 Después llegó Tufín Que trajo un chupetín Que tampoco ayudó Cuando el hurón se tropezó Que tampoco ayudó Cuando el hurón se tropezó Un día de calor Se tropezó el hurón Y nadie supo qué hacer Hasta que el tío llegó Y nadie supo qué hacer Hasta que el tío llegó Y nadie supo qué hacer Hasta que el tío llegó Hasta que el veterinario el tío llegó La 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 Ella es Rita la jirafa Amarilla y súper alta Ella es Lulu la patita Tiene un pico y dos alitas Él es placer el elefante Y su cuerpo es gigante Él es Dante el cocodrilo Canta y baila con estilo Ella es la mona winona Es dulce y encantadora Ani, animales Hay por todas partes Ani, animales Todos son geniales Animales por aquí Animales por allá Animales en el sol Mis amigos ellos son Animales en el sol Animales por aquí El chulo el monito siepre cuenta un chistecito Ele es Leo el león Y en todo es el campeon Él es Lalo el pingüino Tiene un gorro Y un monito Él es Rocco el hurón Es pequeño y muy guiñón Viene un zorro en patineta Estufín dando piruetas Lástima que cuando llega Todos corren, nadie queda Ani, animales Hay por todas partes Ani, animales Todos son geniales Animales por aquí Animales por allá Animales en el sol Mis amigos ellos son Animales en el sol Animales en el sol Formaesta Animales en el sol Los tirajes de aoux Animales en el sol Otra